Tal vez te olvides de mí, tal vez te olvides de ti Pero esta vez aprendí que no se debe mentir Tal vez te olvides de mí, tal vez te olvides de ti Y una promesa viví, hoy ya no puedo seguir Y yo llendo en ti Cada momento voy tropezando en desamor Porque no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando, si no es que te ensane el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será Y un eterno sufrirá Pero esta vez aprendí que no se debe mentir Y una promesa viví, hoy ya no puedo seguir Creyendo en ti Si estoy llorando Y no es que te ensane el corazón Y no es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel, estaré en tu piel cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será Un eterno sufrirá Un eterno sufrirá No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será Un eterno sufrirá Un eterno sufrirá Un eterno sufrirá